¡Tranquila, pequeñita! Desde ahora tus papis ya podrán usar Kangoo Pet para que los acompañes a todos lados. Para usar tu Kangoo Pet, ubícalo primero en una superficie plana y encuentra después el lado frontal de tu canguro. Sí, el del bolsillo con el sello de Wawa Pet. A partir de aquí, dale la vuelta a tu Kangoo Pet hacia la izquierda para que la abertura secundaria quede justamente a tu lado izquierdo. Por aquí sacará la cabecita a tu mascota. La idea es que la parte posterior de tu canguro esté ahora frente a ti. Cruza después los tirantes hacia el lado contrario y regúlalos de acuerdo a tu talla y con textura. Engancha los tirantes con las argollas de la cara posterior de tu Kangoo Pet. Pero espera, todavía no unas los ganchos con las argollas de adelante. El canguro debe permanecer abierto mientras te lo pones de ingreso a tu mejor amigo de cuatro patas. Los ganchos rotan para evitar cualquier enredo. Una vez cruzados y sujetos los tirantes a las argollas posteriores y con tu Kangoo Pet aún abierto, vas a encontrar cuatro lados en la X que se forma con los mismos tirantes. Después, inserta tu brazo izquierdo por el lado izquierdo y sácalo por el lado izquierdo. Haz lo mismo con el brazo derecho y sácalo exactamente por el lado derecho. Ahora, con tus dos manos, sostén el cruce de los tirantes y luego ingresa la cabeza por el lado inferior de la X, para luego sacarla por el lado superior. Si es necesario, acomoda bien tu Kangoo Pet para mayor comodidad. Ha llegado el momento de levantar a tu mejor amigo para colocarlo en su Kangoo Pet. Ingrésalo por la abertura principal y ubícalo con la cabecita sobresaliendo de la abertura secundaria que quedó hacia la izquierda. Estará muy cómodo con el borde acolchado para su cuellito. Ahora sí, engancha las argollas de la cara frontal con los tirantes diacruzados como corresponde. Ajusta la abertura principal con el cordón incorporado. Y si gustas, amárralo a manera de lazo para que ambos estén más cómodos y tu mascota esté más segura. Y por último, ¡quiérela y cuídala muchísimo! ¡Te lo va a agradecer por siempre! Con tu Kangoo Pet by Wawa Pet a todos lados.